Bueno amigos, estamos con el gran maestro de MMA, Paulino Hernández. Paulino, como siempre tu criterio es muy importante. Una semana donde una pelea de peso completo lleva a la imaginación. Y siempre el peso completo es muy importante. Título interino entre Cyril Gump contra Derrick Lewis. ¿Cómo tú ves esta pelea? Bueno, esta pelea es una pelea que no debería ser, primero en mi opinión, no debería ser por título interino. Pero bueno, las cosas salieron como son. El jefe de Anaguay dijo que era por título interino. Y esa pelea va a venir ahora. Una pelea bien interesante. Un muchacho que viene casi a hacer completamente la carrera de sus peleas en UFC. Creo que llevo con poquitas peleas en UFC. Le ha ido muy bien, es un peleador muy interesante. Creo que tiene peleas muy bien en todos los tipos de aspectos. En striking, en su lucha, tiene llaves. Tiene una gran capacidad para derrotar a sus oponentes. Es paciente. Muy explosivo, buen tamaño, buen alcance. Un buen retador por el título interino. En el otro caso está Derrick Lewis. Derrick Lewis que es el Black Beast, la bestia negra. Es un tipo que tiene demasiado poder. Un tipo que tiene mucho más experiencia que el gong. Un tipo que tiene las manos muy pesadas. Es un peleador, a veces lo noto, que espera mucho, pero de pronto explota. Es un peleador emocional que cuando conecta termina las peleas. Este peleador me parece que tiene un poquito más experiencia que el francés, el gong. Y creo que es un peleador bien difícil por el mismo poder que él tiene. Y si él viene ese día, se levantó con el pie derecho de la cama, como decimos, es muy difícil derrotar. Es increíble cómo Black Beast, que llegó sin tener un conocimiento profundo de artes marciales, vino de la calle. Un poco medio como Kimbo Slice, pero que le puso más interés al tema técnico. Cómo ese hombre se ha ido elevando por encima de otros guerreros que sí tenían una base de lucha, de judo, de kickboxing. ¿Tú has visto eso en otros momentos? ¿Tú que has estado con Mavidad, por ejemplo? Bueno, yo lo que veo es que él es un peleador que tiene unos dotes naturales, un talento natural de tremenda potencia, de mucho poder, mucho poder en las manos. Él da bien duro, bien duro. Y si te equivocas con él y él te conecta, te va a mandar al balón y te va a terminar. Que eso lo hemos visto ya en muchas de las peleas. Tiene tremenda experiencia. Creo que tiene hambre por esta pelea. Creo que quiere ser campeón, porque él sabe que ahí es donde está el dinero. ¿Y ya le ganó una vez a...? Sí, eso fue una pelea. Sí, le ganó a Engano. A Engano, pero fue una pelea bien aburrida, porque no se tiraron muchos golpes. Fue una pelea y al final se la dieron a él, pero fue una pelea que no hubo mucho intercambio. Creo que los dos se respetaron mucho. Pero después de eso, yo creo que sí. Él ha ganado y ha perdido, porque no tampoco, él ha perdido. Pero él a veces se pone como un poco como que no tira golpes, no tira golpes, no tira golpes. Como que se está reservando, porque según él él no entrena mucho. ¿El cardio es un poco...? Es que sí, él va reservándose y si no lo conectas y él de pronto explota, entonces ahí te conecta. Entonces te pongo el puñal en el pecho. Te pongo el puñal en el pecho. ¿Quién va a ganar? No, yo creo que gana Lewis. Derrick Lewis, creo que gana la pelea. ¿Lo veo ganando? Ojo, no es fácil, no es fácil tampoco la pelea. No vamos a decir que... Pero si tú me dices a mí, ¿dónde pones el dinero, Paulino? Yo lo pongo... ¿Con la bestia negra? A la bestia negra. Paulino, y una revancha a la bestia negra contra Engano, ¿quién ganaría? Ahora que son dos hombres ya campeón interino contra campeón regular. Bueno, vamos a ver esta pelea que viene, cómo luce Lewis y te digo para la próxima cómo puede venir. Muy diplomático, pero está bien. Sí, claro. Gracias, Paulino.